Música Y bien amigos de Vecino Café Televisión, les contamos al inicio de nuestro programa Que hoy estamos haciendo un recorrido histórico por uno de los sitios emblemáticos más importantes que tiene el norte del Valle del Cauca Estamos hablando de Cartago, que es la puerta de ingreso al paisaje cultural cafetero de la humanidad Y estamos en este sitio emblemático, un sitio lleno de historia, de la colonia Estamos hablando de la Casa Museo del Virrey Y estamos con su jefe de archivo, con la persona que está encargada en este momento De la Casa Museo del Virrey, aquí en el norte del Valle del Cauca En el sol más alegre de Colombia, la ciudad de Cartago Está con nosotros Betty Valencia, quien es la persona encargada Doña Betty, bienvenida a Vecino Café a través del Canal 1 y a través de nuestra página web Y cuéntenos un poco acerca del atractivo histórico y turístico a la gente en esta temporada de fin y nuevo año Qué decirles para que vengan y conozcan esta hermosura del lugar Bueno Fabio, muchísimas gracias por apoyarnos con la divulgación La verdad es que a través de este espacio quiero invitarlos a Cartago, al norte del valle Para que visiten este monumento nacional llamado Casa del Virrey En realidad es una edificación de finales del siglo XVIII y es monumento nacional por la arquitectura Doña Betty, el valor arquitectónico que está dado especialmente por qué aspectos El valor arquitectónico de la casa es precisamente porque es una de las joyas del periodo de la colonia Es decir, cuando dependíamos de España Y las ciudades vecinas que en este momento son capitales Por ejemplo Pereira, Armenia, Manizales, pues son relativamente jóvenes Y no vivieron los 300 años de vida colonial que sí vivió Cartago Lo que la convierte en un ícono representativo de ese periodo ¿Qué encuentra la gente en la casa? Estamos haciendo de la Casa del Virrey un museo Precisamente respetando el nombre que se llama Museo Casa del Virrey Está abierto todos los días, es decir, los 365 días del año Para el servicio de turismo Tenemos implementado un servicio de visita guiada Siempre hay un acompañamiento por parte de una persona idónea Que los acompaña durante el recorrido por el emblemático monumento En realidad el costo es simbólico Llevamos 10 años cobrando mil pesos Es muchísima la gratuidad también que hay Para los niños menores de 7 años no tiene ningún costo Los adultos mayores de 65 años también entran completamente gratis Los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad entran gratis también Y para el resto de los estudiantes del país o de colegios privados El costo de la entrada, que no es ningún costo, que es un aporte En realidad es de 500 pesos Mi gente tierra, mi verde país Es mi gente aburrido Siembra, siembra, siembra esperanzas Mi gente, mi tierra, mi verde país